Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en este video como pueden ver vamos a estar haciendo la segunda parte de remodelando ropa o de ropa vieja a ropa cool, chévere. En el video anterior, que si no lo han visto se los voy a dejar por acá, les había mostrado varias cosas que compré, pero el video se estaba haciendo muy largo así que no las utilizamos todas. Entonces, en el video de hoy voy a estar utilizando estos hilitos, simplemente voy a bordar unos bolsillos de un pantalón, nuestro famosísimo kit de tie-dye que vamos a ver, si no nos decepciona, esperemos que no. El objetivo de este video es no destrozar nuestra ropa, sino todo lo contrario, remodelarla para que quede usable. Ya saben que en el video anterior no salió tan bien lo del pantalón. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Por cierto, ¿recuerdan este top que la primera vez que hice este video arruiné un poco tratando de teñirlo con café? Bueno, tengo la teoría de que si uso alguna de estas, tal vez lo pueda arreglar porque no quedó tan cool. O sea, quedó manchado, la verdad no se ve chévere. No sé, vamos a probarlo también. No, puede que salga bien. Voy por una bolsa porque si no, podemos hacer un desastre. Ahora sí. ¡Hola! En el kit vienen tres tarritos y son de diferentes colores. Viene uno violeta, uno celeste y uno fucsia. Mi punto es, tengo estas imágenes de referencia y espero que esto no sea un lo que yo quería que quedara versus lo que quedó en realidad. Así que como los tarritos yo los veo demasiado pequeños y no quiero que el color se vea tan potente, mi idea es que quede pastel. Voy, número uno, a humedecer las prendas y dos, a sacarles un poquito del producto que viene en el tarrito. Y vamos a ver cómo nos va. Esperemos que funcione. Ahora sí tengo todo lo que creo que necesito, que lo voy a pintar con el fucsia. Entonces voy a sacar un poquito, lo voy a poner en la parte de acá y lo que sí voy a utilizar lo voy a dejar en el tarrito. Son como los guantes que te dan cuando vas a comer pollo. ¡Listo! Miren, voy a sacarle más de la mitad. Ok, le pongo este segurito. No en todos voy a hacer rollitos. En algunos voy a hacer simplemente como pellizquitos y ya porque creo que queda mejor. Pues así como que yo les diga pastel, pastel, creo que pastel no va a quedar. Voy a ponerle un cauchito más. Y aquí lo que estuve haciendo fue humedecer un poquito donde ya había aplicado el pigmento porque me di cuenta que así las manchas ni van a quedar tan definidas. Y quería lograr ese efecto, como que no quedara una figura, sino algo un poco más difuminado. Entonces eso fue lo que hice. Luego se me ocurrió la maravillosa idea de aplicar también pigmento morado. Así que saqué casi todo el pigmento del tarrito, lo llené de agua. ¿Valdrá la pena aplicarle el morado? Igual es que ya hice una mancha morada. ¿Por qué soy así? Vamos a terminar de hacerla, ¿por qué no? Y volví a aplicarlo en forma de manchitas, haciendo exactamente lo mismo, pero la verdad creo que hubiera quedado un poquito mejor si dejaba una zona morada y otra zona rosada. La verdad no lo pensé muy bien, pero depende del diseño que ustedes quieran hacer. Hoy es el día número 2 y el experimento de ayer no salió tan mal. Se quería que quedara un tris más clarita, pero ya sé cómo voy a hacer esta para no fallar. Ya sé qué cosas no estuvieron tan bien aquí y qué cosas debo hacer para que esta quede bien. Número 1, sí es bueno humedecerlas. Número 2, saqué más del pigmento que estaba acá. Acuérdense que ayer había sacado casi todo el polvito que venía, pero aún así dije, lo quiero más claro. Entonces le boté un poquito de lo que ya estaba mezclado y volví a rellenarlo con agua. En un tutorial que vi recomendaban poner un poquito del pigmento en una servilleta para saber qué color más o menos es el que va a quedar. Vamos a probar y si nos gusta voy a proceder a armar todo esto para empezar a pintar. ¡Suscríbete al canal! Acabo de poner un temporizador de 20 minutos para esperar que la camiseta se seque un poquito y que agarre bien el color, así que la dejé a un lado. Y siendo muy sincera con ustedes, tengo expectativas demasiado altas porque el color sí me gustó. No fue como ayer que pintamos y se veía fucsia y yo, ¿qué está pasando? Entonces creo que va a quedar un tris más clarito que el color que les mostré ahorita porque justamente está húmedo, entonces el color se ve más intenso. ¡Me gusta! Creo que tiene potencial, así que... Y mientras eso va tomando forma, voy a pasar a mi siguiente prenda que es este pantalón de acá. Es un skinny muy simple, la verdad, es una prenda muy básica y yo suelo utilizarla con camisetas o cosas que sean un poquito más anchas en esta parte justamente para que dé un poquito más de balance. Quiero bordarle algo en los bolsillos para que le dé ese toque lindo, cute, bonito, aesthetic. Así que les voy a poner más de cerca y les voy a mostrar. Lo que hice primero fue marcar dónde quería que fueran las florecitas. Ustedes pueden hacer esto con un color blanco, con tiza, con lo que tengan. Y luego definí de qué color lo quería. Como quería que fueran margaritas o algo muy similar, elegí el tono más fuerte de amarillo que igual era un color claro y el blanco. Y para hacer la parte de los centros, les voy a dejar un tutorial porque miren, yo no soy experta entonces pueden hacer clic en la parte de arriba, en la derecha. Ese fue el video que yo seguí. Para el centro lo único que tienen que hacer es con el hilo sencillo, no lo van a poner doble porque a mí me pasó al principio y quedó horrible. Van pasando de una esquina a la otra y como haciendo líneas. Yo no sé cómo se llame este tejido, esta manera de coser. Esa fue la manera en la que explicaban en el tutorial que a mí me funcionó mucho. Y luego simplemente hacen el nudito para cerrar la costura y que quede bien. Para los pétalos, lo que vamos a hacer es utilizar el hilo doble. Y lo que yo hice fue empezar a pasar, siguiendo el mismo tutorial, lo que hice fue pasar primero la aguja de adentro hacia afuera, muy pegado al centro y luego para regresarla, abren el hilo por la mitad, recuerden que lo estamos manejando doble y lo pasan por ahí y de esa manera se forman los pétalitos. Yo les recomiendo que hagan varios y seguramente si ustedes no son expertos en costura como yo les van a quedar unos un poquito graciosos, como no todos en una dirección y sentido perfectos. Pero creo que eso es el de al toque. Y ya así hice varias florecitas en los dos bolsillos, la verdad me encantó. Ya pasaron los 20 minutos, entonces vamos a ver la maravillosa revelación. Ok, quedó de esta manera. No me disgusta, pero sí quiero que quede un poquito más lila porque tiene todavía muchas partes blancas. Lo que voy a hacer es llenar un poquito más el tarrito con agua, porque prácticamente usamos todo lo que había. Y lo voy a aplicar en las zonas donde no hay tanto color. Como no había quedado del todo como yo quería y tenía muchas zonas blancas, lo que empecé a hacer fue aplicar el pigmento, pero ya sin hacer nuditos ni con los cauchos ni nada. Simplemente iba haciendo como pequeños montoncitos de tela y luego aplicaba el pigmento ahí. Sí veía que estaba muy intensa la cuestión. Le aplicaba un poquito de agua y me gustó mucho cómo quedó. Ahora, en las instrucciones dice que debes dejarlo, creo que 6 horas, 4 horas, una cosa así. Yo la verdad fui bastante acelerada, entonces se van a dar cuenta que lo dejé muy poquito tiempo, pero como mi idea era que quedara muy clarito, al final me gustó. Entonces esto depende. Si ustedes quieren que el color quede más potente y más intenso, déjenlo un par de horas más. Yo con el tiempo que lo dejé me pareció más que suficiente. Pero I ain't never coming down, I'm never coming down, I'm never coming down, I'm never coming down, I'm never coming down, oh. Before I knew it, I was hurt. About some stupid thing I overheard. Cuéntanme ustedes en la parte de los comentarios si les gustó y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Lo siento, no grabé el outro de este video. Nos vemos en un próximo video. Adiós.